Yo suspiro y también Apareció en mi ventana La tomé con mucho amor No tenía vuelo, era uraña Me sentí su protector Ya era mía Todos los días miraba de ella Prodigándole mi amor Cuando de pronto una mañana Alzando el vuelo se marchó Tenía dueño Tenía dueño Ay, qué dolor Y esto es Trios, mi ruido al cáncer Pasas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes Paloma jena, te creí buena Ahora te marchas y me dejas con mi pena Pasas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes Paloma jena, te creí buena Ahora te marchas y me dejas con mi pena Y para los amigos del trío Y para los amigos del trío Orgullo hidalguense Apareció en mi ventana La tomé con mucho amor No tenía vuelo, era uraña Me sentí su protector Ya era mía Ya era mía Eso Todos los días cuidaba de ella Prodigándole mi amor Cuando de pronto una mañana Alzando el vuelo se marchó Tenía dueño Tenía dueño Ay, qué dolor Eso Pasas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes Paloma jena, te creí buena Ahora te marchas y me dejas con mi pena Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes Paloma jena, te creí buena Ahora te marchas y me dejas con mi pena Estrío, suscríbete A tu marchas y me dejas con mi pena Fiore, vas a llorar cuando te acuerdes Tres dos, me dejas con mi pena Gracias por ver el video